Hola que lunáticos, en este vídeo os quiero mostrar este steelbook que tengo de esta mítica y genial película que es el silencio de los corderos, como vemos aquí en la portada sale la polilla que en la versión normal digamos de esa película, pues el cartel era la cara de Jodie Foster con la polilla en la boca bueno pues aquí solo tenemos la polilla, ya veis aquí que tenemos el título de la película y arriba los nombres de los actores y bueno la caja está muy bien, es muy chula, a mi me gusta mucho pues porque es así como en mate, la verdad es que los steelbook me gusta mucho cuando son en mate sobre todo cuando no tienen relieve como esto que es liso, me gusta mucho que sea así sencilla bueno vemos el lateral que trae también el nombre de la película que está muy bien y la parte trasera pues que sería casi idéntica a la portada pero sin el nombre de la película y añadiendo aquí abajo pues la información típica de los carteles de las películas bueno vemos la parte de dentro y aquí tenemos una imagen de Aníbal Lecter con cara de pocos amigos aquí tendríamos el Blu-ray, bastante sencillo, el nombre de la película, una vez más la polilla y aquí el DVD que es más bonito bueno que trae también la polilla y ahí se puede apreciar la imagen el juego que hacen con esas personas y que parece también como una especie de calavera bueno, vemos mejor el detalle y aquí ya vemos que nada más bueno este será el reflejo de Jodie Foster y os voy a enseñar también pues aunque sea prácticamente igual las dos partes pues los enseño también así el steelbook abierto y aquí está una edición preciosa del Silencio de los Corderos es comprada en Reino Unido y sí que tiene audio y subtítulos en español y nada, no me enrollo más muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo